...de Colombia compiten en esta ocasión los nadadores Yacalexis Patiño Agutelo, Isaías Vázquez Zavedra, Juan Sebastián Osorio y la nadadora Paola... Paola... Paola Andrés Jaramillo Zuliaga. Andrea Jaramillo Zuliaga. Acompañados por el entrenador de esta delegación, Fabián López. Así que un fuerte aplauso para estos hermanos de la República de Colombia. Gracias por acompañarnos. Solicitamos en estos momentos la delegación de Costa Rica...